Bueno, básicamente es que ese no es un tema de un solo día, hace más de año y medio, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, por orientación especial, el arquitecto Palomalo, Luis Carlos Casas, que venía siendo el Secretario de Desarrollo Social, empezaron a hacer un proceso de acercamiento, de mirar redes familiares y sociales que rodearan a Armando, no se logró y no hay quienes respondieran por esta persona. Es un tema de llevarlo a varias citas médicas, tanto de psicología, psiquiatría, estado físico, tomarle sus análisis de sangre para mirar si tenía algún tipo de enfermedad de transmisión sexual o algún tipo de enfermedad contagiosa, descartar el tema del consumo de psicoactivos, y obviamente en todo este proceso se hizo acercamiento con la Beneficencia de Cundinamarca a través de un convenio que tiene el señor alcalde y la alcaldía municipal para llevar a las personas que tienen problemas asociados a psiquiatría o a problemas mentales y obviamente evaluando las condiciones deplorables en que vivía Armando, entre la basura, compartiendo con roedores, con infestación de pulgas, de piojos inclusive, y unas condiciones de desnutrición también porque es una persona que no come sino ocasionalmente. Obviamente las personas en la calle le dan algo, pero eso no es una parte de sostenimiento del tema. Se ha planteado que es un artista facatativeño y venía pintando y ayudándole al comercio, pero obviamente lo que estaba era cada día deteriorando su salud, su condición psicológica y psiquiátrica y pues en ese orden de ideas lo mejor que podemos hacer por esta persona ícono facatativeño es llevarlo a un sitio, prestarle todas las atenciones psicosociales, brindarle la posibilidad de tener psiquiatra para que esté medicado, psicólogos, etcétera, que tenga un sitio donde dormir, un hospedaje bajo techo, resguardado el frío, resguardado el sol, de todas las inclemencias que estaba siendo objeto por su condición de habitante de y en calle, porque ocasionalmente aunque tendría la casa, él se la pasaba todo el tiempo en la calle. Entonces es una gran labor que se ha hecho a través de la administración municipal, de los dos secretarios que han estado pendientes del tema, el direccionamiento del señor alcalde y afortunadamente el día de ayer ya está trasladado a ese centro. Bueno, opinianos a favor, opiniones en contra, temas de que se quieren quedar con la casa, ¿qué va a pasar con la casa desde la Secretaría de Gobierno que tendría de pronto como el derecho, el deber de velar por esa situación? Bueno, pues no es una mansión, es una casa que además fue quemada, que apenas tiene algunos elementos, es más el lote que está ahí y las paredes, pero sin embargo por el otro medio de comunicación que denunció la situación, se le propuso hacer una campaña para el mejoramiento de la casa, vamos a tener vigilancia sobre ese inmueble, es de él o de sus familiares o de quien determine la ley, ahí se abre un proceso que se llama proceso de interdicción y pues dirá el proceso de interdicción quién es el titular del bien en administración, no en propiedad, porque obviamente si es de él, hasta su muerte será de él, él lo pasa es que se declara interdicto y los bienes que tenga pues habrá una albacea que sea el que sea titular temporal y administrador de los bienes. En el caso que mientras eso se resuelve, pues obviamente estaremos pendientes de la Secretaría de Gobierno de prestar vigilancia, de pasar reporte ahí para que no se nos convierta en un sitio de inseguridad y pues a las personas que tanto están preocupadas por él, les pedimos el favor, primero hagamos una campaña y arreglemos la casa, segundo, una vez termine su periodo de adaptación en Cibate, pues viajemos allá, visitémoslo, establezcamos redes sociales con él para que él se pueda en un futuro poder rehabilitar y poderlo tener, por qué no aquí recibirle una casa que entre todos los facatadieños le brindemos un espacio importante. Es más, del pasar de la denuncia y de escribir groserías en las redes a la acción concreta de ayudarle a una persona como esa.